El fútbol americano es un deporte de mucho contacto, por lo tanto las lesiones están a la orden del día. Aquí algunas de ellas. Una de las lesiones más aparatosas que hemos visto en este 2020 fue lo que le sucedió con Doug Prescott en el partido entre los vaqueros y los gigantes. Durante el encuentro el jugador sufrió una lesión en el tobillo que lo hizo salir en ambulancia, por lo que se perderá el resto de la temporada. En diciembre del 2017 el encuentro entre los bengalíes de Cincinnati y los Steelers de Pittsburgh dejó un mal sabor de boca. Una mala tacleada hizo que el capitán y líder defensivo al linebacker Ryan Schassier sufriera una lesión en la columna vertebral que lo dejó paralizado por meses. De manera sorpresiva Ryan volvió a caminar pero su carrera terminó en ese momento. Un golpe a ciegas casi deja parapléjico a Ricardo Lockett de los halcones marinos de Seattle en el 2015 cuando fue impactado de forma violenta por el jugador de los vaqueros Jeff Heath. Ese choque le provocó una lesión grave del cuello, un problema de discos y una conmoción. Ahora colabora con una fundación científica de Seattle para recaudar fondos para el estudio de lesiones de espina dorsal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!